A los viewers, un día más, gracias a todos y a todos, para elaborar este tema de Educar para Reformar. Esta educación es sumamente esencial. Y la razón es que vamos a sintonizar. Así que vamos a elaborar este tema de Educar para Reformar. Como mayor, me recibo una pregunta. ¿Supondes soortes? Mi amor, ¿qué? Todas las son las personas que me調an, solamente la educación no los son muy fáciles. No están viviendo de un camino hardcore, ahí está en conflicto, de todas maneras. Si me pones a todos aquí, sigo en ayudarme. Educar para reformar. Ya que es aquí para que se encuentren las herramientas y tips para que se equipara como mayor para que se edifiquen y influencien los niños aún más, creyendo el hueso y lomba de hombres y mujeres para que sean estables para nuestra comunidad. Se acuerda, sin el proceso, no puede ser progreso. Esta es la parte de un proceso esencial para nosotros como mayor para ayudarnos. Pues me quiero para abu sintonizar. Ya razón ahora, día 4 de marzo, 7 horas de noche junto con Lédric y Marcelina. Educar para reformar para sin aquí abu porta bon equipar para formar boiú aún más mío, formando pilar y romba y muena fuerte y valiente mañana de nuestra comunidad. Mi quiero amabu danke. Te ya razón.